Yo tengo anotadito, para no olvidarme de nada, de tantos días que no vengo a la plaza, de tantos días que extraño este lugar. Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud. Necesito la plaza para curarme. Lo necesito a ustedes para mejorarme. Agradezco a todos los compañeros y compañeras que me acompañaron y me cuidaron un montón de días. Agradezco a Carmen que se puso al hombro. La plaza. A Bici y a Josefa, que vinieron cada jueves. Yo voy a empezar hablando de Cristina, sí. Cristina, nosotros le pedimos todo. ¿Somos capaces de darle todo? ¿Es verdad? Es medio débil el sí, ¿eh? Ahora me gusta más, ahora me gusta más. Porque los compañeros que tomaron esta plaza hace tantos años, daban la vida por Perón. Ahora no sé si todos están seguros o se cagan de miedo. El miedo es la peor cárcel. Es la que enreja, la que nos deja salir, la que nos deja pensar. Si las madres hubiéramos tenido miedo, no estaríamos aquí. Si las madres no nos hubiéramos puteado cuando ellos nos pegaban, no estaríamos aquí. Por eso, si le pedimos tanto a Cristina, nosotros también tenemos que ser capaces de dar tanto. Porque ellos saben que es la única que puede ganar. Por eso no quieren dejarla libre ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima. La quieren condenada para que no se presente. Y están haciendo lo indecible. Es una tragedia tener semejante basura como Poder Judicial. Son una lata de mierda. Más mierda que la mierda. Tenemos en este momento tan difícil, donde el presidente es el presidente que más ha viajado. No sabemos para qué, pero viaja. No sabemos qué hace, pero viaja. No sabemos cuánto gasta, pero viaja. Mientras hoy están llenas las calles de hombres y mujeres que piden la bolsa de comida que este mes no le han entregado. Me da una vergüenza cuando veo tanta gente en la calle pidiendo comida. No piden trabajo, compañeros. Hemos perdido la dignidad del trabajo. La gente cree que su único derecho es salir a la calle a pedir una bolsa de comida, una bolsa de alimentos. Cuando el mejor derecho de un trabajador y de un hombre y una mujer que no tienen trabajo es el trabajo. Cualquiera afuera, no hay trabajo de ni grande. De los cartoneros al más grande. Porque los sillones de este gobierno están ocupados por muchos acomodados. Y los acomodados no saben un pito de lo que es gobernar. Algunos están de ministros y no saben. Tenemos que terminar con los puestos de amigos, de primos, de esposas, de nietos, de parientes. Basta de amigos. Pongamos gente, prueba. Sacan a uno por en la otra, sacan a uno peor que el otro. Es realmente vergonzoso lo que está pasando. Y el pueblo pidiendo, y el pueblo en la calle, y el pueblo reclamando. Cuando uno ve tanta gente en la calle, le da mucha tristeza. Porque somos, vamos como de a uno. Y yo creo que en este país precisamos alguna otra cosa. Por eso, me escribí todo lo que quería hablar para no olvidarme de nada. Claro, ayer la ministra, que está en este trabajo, de desarrollo, descubrió que hay 200.000 personas que cobran planes y que compran dólares y los mandan afuera. Pero eso no es denigrante para las personas. Es denigrante para los partidos que arman a la gente y la sacan a la calle. Queremos saber los nombres de las 200.000 personas que compraron dólares y se mandaron afuera. No es la gente pobre. No nos confundamos. Tenemos médicos haciendo paro. Es una vergüenza que los médicos de esta capital tan rica, de este lugar tan rico, como es Buenos Aires, tengan que estar en la calle pidiendo. Los sueldos son miserables y los enfermeros caen en una miseria. Todos los de capital. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar a asesinos. porque no son perdonan al que quiso matar a Cristina. Vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda de una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que les demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran una suma que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. ¿Cómo puede ser que ellos tengan plata guardada? Plata ahorrada. ¿Quién se la va a llevar esa plata? Es de ellos, es nuestra. ¿De quién es la plata? Ganan sumas espantosas. Por eso, compañeros, si nosotros no nos animamos a hacer una pueblada, pero en serio, contra todos los jueces corruptos que no son de ahora, que vienen de antes, comprometidos con los milicos primero, con los curas después y ahora con la derecha. Son más fachos que los fachos, más fascistas que los fascistas, más nazis que los nazis. Esos son los jueces. Es una catarata de basura, de mierda, que lo único que hacen es proteger a las asesinas. Por eso me parece que tenemos que ir pensando entre dentro de muy poquito tiempo, lo antes posible, preparar una gran pueblada contra todos los jueces corruptos que perdonan a los asesinos y condenan a Cristina. Nos tenemos que permitir que las sigan condenando. Si no nosotros, no nos ponemos de pie y enfrentamos a esta basura de gente, nos van a seguir. Hoy van por Cristina, mañana, hoy van por unos, mañana vienen por los otros. No nos olvidemos de eso, que eso es así. No me preocupé porque era comunista y yo no soy comunista. No me preocupé porque era peronista, pero ahora vienen por mí, y yo es tarde. Para que no sea tarde, hagamos una pueblada, compañeros. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!